Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagrana vamos a continuar con Shadow Water 2 chicos Así que vamos por acá Veamos si es que es esto la verdad No, no voy a poder llegar allá Derrota a los protectores de la columna esta Digo, la columna esta derrotará Entonces no sé Esto es como una especie de portal Armas Me parece que es en la espada O a lo mejor no No lo sé Pero tengo dos sitios Derrota a los protectores de la columna oeste Dice Pero O sea, a ver No sé qué hay que hacer Porque Más allá de que te digan derrota a los protectores de la columna Ya no tengo la espada Así que Es raro ¿Cómo los derrotaría? O sea Esta es la sierra Pero no Ah, tengo la espada Fíjense Cambió la espada O sea, me cambiaron la arma que tenía Por la espada Por la espada Ok Ahora entiendo Probablemente sea bueno esto Después voy a tener que poner obviamente el arma De vuelta a su lugar Pero por ahora Por ahora Por ahora No Entonces Me están haciendo bastante daño Oh no Wow ¿Qué onda? Calaverita Es un chamán Entonces lo va a matar Al final Al final dejé botada la espada O sea, nunca más la utilicé There we go One tower Rubbleized Is that even a verb It is now That definitely changed the interference patterns If you break the other one I might be able to get us out of here Destroying things is how I swage my crippling fear of impotence That's Awfully insightful of you I just figured I'd beat you to it Fuck Hey Entonces Ok Ya está hecho Tengo Una bala solamente Estas son once Así que No es que tenga Muchas balas Podría tranquilamente Ir a comprar Tal vez Ah No puedo teletransportarme acá No me deja Y no me quedan tantas balas O sea Tal vez La espada Veamos Veamos que tal buena Que tal la espada Parece buena Parece Entonces Entonces Estoy sin Estoy sin balas Y eso Oh Eso no es tan bueno Pero bueno Igual está siendo bastante efecto Esta Arma No fue tan Tan difícil El otro creo que fue un poco más difícil que este Entonces Ahora sí Puedo teletransportarme Y Entonces voy a Sacar esa espada Y Poner La arma Que habíamos puesto Que era Creo que esa No Era Esa Si era esa Entonces Era eso Entonces Ahora Necesito comprar balas Porque ando Sin nada De balas O sea Muy poco Te voy a llenar Todo Tengo Tengo 600.000 Y Eso es Interesante Mira Mira eso Es una Y eso es otra cosa Que me interesa Así o si Entonces Fíjense que ahí Si compré Dos cosas Que si son Interesantes Tengo tres puntos Y Se agregaron acá Así que Se adquiere la posibilidad De auto Regenerar salud Eso es Genial O sea Me parece genial Y la otra fue Reduce la resistencia Del enemigo Eso también Me parece genial O sea Y de aquí Esta fue la que compré Afecta los precios De venta Y la calidad No Eso no Pero Si las otras dos cosas Si son geniales En serio Entonces Vamos a A las tareas Del día de hoy Vuelve A la montaña Del dragón Y reunite con Mesu En la oficina De Yakuza Entonces Esta acá Probablemente Podría mejorar Alguna que otra Gema Tal vez Igual no me puedo quejar O sea Me han tocado He mejorado Buenas armas Y todo Y he hecho Misiones secundarias También Al final Sabes que Igual se los recomiendo Mesu Tal vez Eres un perverso Pero Tu tienes Número de tu hermana Ella trató de matar ¿Qué sorpresa? No la primera Para ponerle un golpe En mí Y Vuelve Para Preguntar Mi Por No Exactamente Más como un favor ¿Por qué Yo haría algo Para ti Creo que Podemos ayudarnos Nosotros Preguntar Vuelve Yo Tengo información About Tamiko Yo Vuelve En la 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 ¿Por qué Tu Fue En la En la En la En la Las 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 Se 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 Yo he usado a Amiona antes, pero ella ha demostrado en una forma. Sí, tricycólico. Yo he hecho de lo que se ha hecho. Quiero que el Seal se endurez en este momento, así que planeé que lo hagas de algo que se salió de mí en vez de. Todo fue por nada, pero... Kamiko es más de la esperanza. Dígame. ¿Verdad? Hazlo. Dígame que estoy aquí. Sabes, eso es solo su cuerpo. Su alma está intacta. ¿Qué? ¿Dónde está ella? Ese es el papá de ella. No sé si el jefe de la Yakuza. No sé que estaba muerto, pero no. No sé si el jefe de la Yakuza es un serum que revertiría el daño a nuestro cuerpo. Si podemos administrarlo, ¿puedes ponerle su alma? Señor Wang, creo que tenemos un entendimiento. Y hola. Kamiko, es bueno finalmente conocerte. Incluso si es por este... ...criaturo. Eso es lo que entiendo, la verdad. Gracias. Aquí me ha elegido dos armas. Esta es una DPS daño 200. También carga 3. Es el único malo. Índice de fallo 75. Pero son muy pocas cargas. O sea, son 3. Voy a elegir la escopeta, pero... Escopeta recortada. Pero no sé. No creo que sea una muy buena elección. Pero la otra tampoco es buena, así que prefiero esta. Entonces, los secretarios están llenando el bosque de Hebrea. Debe detenerlos. Yo he dispuesto a escopeta a través de Onishiba. Kamiko's cuerpo se encontrará. En la misma manera, hay algo que necesito que te hacer. Oh, ahora somos favorables. ¿Has perdido algo? Esto beneficia a ti tanto como yo. Es simplemente no lo hará si salvamos el universo minutos después de que mi hija destruirla. Tienes un punto. ¿Has notado todo el crudo en la floresta? Es que ha pasado desde la colisión. No en este volumen. En las últimas semanas, los precios de Amiona han estado llenando todo el lugar que puedan. Creo que están tratando de destabilizar las puertas. Tal vez alguien solo hizo un trabajo malo de cerrar las puertas. La cerraría hubiera quedado si no hubiera medido en las cosas de tu estación. Es en servicio de caer en tu ases. Creo que la historia me lo hará. Vamos a ver sobre eso. El sacerdote está generando... Vamos a detenerlo. Si no presto mucha atención a la historia es porque, como ya les dije en algún otro episodio, es que no es una gran historia. O sea, por lo menos para mí no lo es. Simplemente tiene una buena jugabilidad. Que eso es lo que hace que sea entretenido. Por lo menos para mí lo que me entretiene es la jugabilidad. El juego es bastante bueno en ese sentido. Entonces ya hemos llegado al bosquecito. El fin de los brea, dice. Hola. Hola. Entonces creo que en este caso utilizar esta arma... Posiblemente sea un poco mejor, creo. Me caí. Me caí para atrás y ni siquiera vi que había atrás. Y todo esto son elites. Y son fuertes, la verdad. O por lo menos el 90% de ellos son elites. Ya como que en este sitio ya no vas a encontrar monstruos menos fuertes. Habrá uno que otro, no digo que no. Pero también son vulnerables. O tienen cierta cosa que los hace más fuertes. Y hay ciertas armas que obviamente le quitan un poco más. Otras que le quitan un poco menos. Dependiendo de algunos factores. Les voy a probar... Voy a curarme un poco. Un poquito herido. Entonces esta arma si les hace más daño. Si se dan cuenta. Esta arma tiene buen daño. O sea, buen buen daño. Por ejemplo, ella es normal. Si que no es tan, tan, tan. Igual casi me matan como tres veces, creo. Así que... Hay que tratar de tener cuidado. Entonces, bueno. Hay que seguir avanzando. Tenemos dos jefes más ahí arriba si se dan cuenta. O sea... Así que probablemente sea bueno tirarse nomás. Los voy a esperar que se acerquen. Por ejemplo, esos de ahí son bastante fuertes. Y es resistente... Es resistente al hielo. Y es resistente al bombaje. ¿Cómo dejaste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a poner eso, porque si no me van a matar. ¡Apurecar! No tengo nada. Me van a matar. Tengo que alejarme, si no olvídense. Alejarme un poco, me va a hacer bien. O sea, me estaban haciendo trizas. Eran demasiados. Ese tipo es inmune a los poderes. Wow. Entonces no pensé que podría lograrlo, porque se me tiraron todos encima. Eh... Pero lo logré. Fue bueno. Se me tiraron todos encima. O sea... Esta arma igual le va a hacer bastante daño. Entonces, bajaron más. Así que voy a quedarme como por acá. Tratando de matar a estos. ¿Vendrán más? No lo sé. Entonces, si son muchos. Estos. Ok. Entonces. Ehm. Esto fue duro. En serio. Y me vendría bien la autorrecarga automática cuando estén guardadas. La verdad. Que es una... Una... Es una habilidad que puedo darle. Pues no sé cuántas habilidades tengo. Tengo tres puntos. Y por acá creo que está la autorrecarga. No. Por lo menos eso no es. Tampoco. Entonces aquí. Tampoco. Aumenta el daño de ataque. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo. Proyectiles. Perforados. Se regeneran. Se genera la posibilidad de recargar. A la muerte. Matando a un enemigo. Posiblemente eso sea algo. Pero. No sé en qué parte vi eso. Recursos. Creo que fue. Aumenta la cantidad de municiones encontradas. Aumenta la cantidad de armas. Aumenta la cantidad de armas. Aumenta la cantidad de armas. Máximo. Proyectiles. Aumenta las municiones. Aumenta las municiones. Energéticas. Afecta los precios de 20. Calidad del número de objetos de la tienda. Aumenta el rayo de auto recogida para el NO. No. Nada. Eso es. Mejora la prioridad. Mejora la prioridad. Mejora la prioridad. Mejora la resistencia. Afecta. Reduce la resistencia. Mejora la prioridad. Tampoco. Recoge. Tampoco. Técnicas. Transformación. Aumenta la cantidad de chi. Explosivo de chi. Invoca pausa. Mejora la regeneración de chi. Tampoco. Tampoco. No está. No sé. La verdad. No tengo idea. Así que bueno. Vamos. Son tres más. Tres voces más. O sea que. Voy a enfrentarme a ellos. No sé si. Se da la misión. Pero. Los voy a matar. Por lo menos. Ya lo más difícil. Fue. Fue. Pasado. Por decirlo así. Una bola. Y arriba. Quedó una. Quedó una de esas. Entonces. Ahora. Yo supongo que será matar el próximo. No es por ahí. No es. Si. Acá tenemos una escalera. Si. Y acá si es. Ok. Se me recargaron las balas. Buena onda. Se me recargaron las balas. Buena onda. No es por acá. No es por ahí. Aau. No es. Entonces Pareciera que acá adentro Hay cosas Así que voy a Recoger Arriba hay algo más parece Esos son como leyendas creo Esos libritos son como leyendas Me parece Esta va a ser fácil Esos libros son como leyendas Entonces abre la puerta usando almas de sacerdotes menores, entonces supuestamente ya los mate, así que debería poder abrir la puerta de esos sacerdotes, osea ya mate a los monstruos como les digo, y eso ya supongo que me da acceso a la puerta. Y aquí hay otro. Entonces por ahí no es... Me sale que es por acá arriba parece. Pues acá se me quedó algo. Ya estamos casi con el tiempo chicos. Espero poder llegar a la puerta. Y algo me sigue. Es resistente al fuego. Un Juggernaut, que genial. En serio. No sé si habia visto un Juggernaut antes, pero bueno, me parece genial. Si, es, si, su papá es un demonio. Entonces voy a terminar de avanzar en esto. Ok, entonces hay que llegar y matar al tipo que está ahí. Ya, ya estamos con el tiempo chicos, así que no sé qué voy a hacer. Probablemente... No sé si pasarlo ahora o dejarlo para el próximo episodio. No, 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 no lo sé. Entonces, inmune a la resistencia. Al fuego parece. Entonces... ¿Comprenderán de que me están atacando? Oh, me caí. Hola. Me pueden cambiar de arma por si acaso, a lo mejor tal vez esto le hace un poco más de daño. Y tirar el poder. Tal vez, no sé, a lo mejor es más vulnerable. No, voy a bajar. Necesito bajar porque me están haciendo trizas. Y voy a tirarle un par de balas. Uh, Dios mío. No, me van a matar. ¿Qué, no me ven? Me mataron. Dinero perdido. Karma perdido. Perdí dinero. Perdí karma. Así que nada chicos, yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y ya los veo en un próximo episodio. Si ya saben que si les gusta el canal, expársalo por ahí, compartanlo. Y eso nos va a ayudar bastante chicos. Así que nada, eso. Cuídense. y en el próximo episodio. Es lo he visto en el próximo episodio. Cuídense.